Es una alienación. Es una puesta fuera de la subjetividad que puede ser sonora, como lo estoy haciendo ahora, porque ahora estoy emitiendo por mis cuerdas vocales sonidos que son escuchados por el oído. Y decodificados por el cerebro o pueden ser escritos en silencio. Pero esta escritura puede ser leída y decodificada también. Y yo capto entonces un concepto de lo real. Y vean ustedes que el hecho de formular fonéticamente una idea es ya todo un problema lingüístico. Vamos a tocarlo. Porque supone el formular una palabra hablada. O es decir, usando las cuerdas vocales para atribuirle, por lo que llamamos las letras, una palabra que tiene un significado eidético y no fonético. Si yo digo mesa, me estoy refiriendo a la mesa real, la que tengo aquí y que pongo la computadora sobre la mesa. Esta mesa real, material, es una realidad de suyo. Pero yo la tengo también construida neuronalmente en mi cerebro. Y a su vez, ahora la represento a través de cuatro letras. Cada letra es un sonido M-E-E-C-A. Mesa. Y eso constituye otra cosa que la mesa y otra cosa que la constitución que yo tengo de la mesa en mi cerebro. Es un sonido articulado de cuatro letras que constituye una palabra que denomina una cosa o le pone sonido a un concepto cerebral. Vean entonces que tengo tres momentos. La cosa real, su actualización cerebral y su objetivación sonora como palabra que escucha el otro en su oído y que remite a su cerebro decodificando lo que esas cuatro letras indican, mesa, y construyendo en su cerebro la imagen de la mesa que recuerda, porque ha visto muchas mesas en su vida. Por eso Edelman, neurólogo, habla de la realidad de las cosas memorizadas. Lo que yo tengo en mi cerebro es una representación que cuando se queda expresada en un signo como la palabra es por el otro oyente decodificado y construido en su cerebro la imagen que tiene de una mesa por la memoria que tiene de la experiencia de las mesas. Parecía muy simple, pero si fuéramos en más detalles, ustedes ya lo estudiaron en lo que tendría que llamarse filosofía de la comunicación. Y bien, la cosa real, la palabra, la sentencia, el acto de hable, la narrativa literaria, la poesía, el teatro, etc., es expresada en un signo. O es decir, la palabra expresa en un signo un contenido eidético, diría Husserl. Lo eidético es la construcción de la imagen del concepto a un nivel neuronal en mi cerebro, que es decodificado en su contenido, vuelvo a repetir, eidético, y que es referido a una cosa real. Si nos expresamos en las categorías del modelo de Jacobson, el concepto de Jacobson lo coloco yo en la filosofía de la liberación para que ustedes puedan verlo. Y esta imagen dice que hay, por una parte, un posto de partida, la imagen, que es codificada en una palabra que constituye un mensaje, que es decodificada por el oyente de mi expresión y capta el mensaje que yo le he remitido. Y entonces todo un modelo comunicativo que está hablando de la significación de la palabra. Y Jacobson justamente manifiesta esa organización de la comunicación a la que nosotros tenemos que ahora agregarla que hay además una emotividad que ante las palabras que nos hablan de realidades, esas realidades nos emocionan como fuente de un aspecto de la vida humana, como exposición que constituye la intersubjetividad comunicativa. Ese sonido que pudo haber sido un silbido de un pastor en los Pirineos a otro pastor y que por su silbido le dice atención se vieron la tormenta o cuidado hay un lobo porque pueden ser comunicaciones muy simples o puede comunicarles reunamosnos para comer juntos y esto también se cumple entre los animales. Los pájaros también pueden comunicar que hay un alimento que hay un peligro y todos vuelan que hay agua y las abejas como he dicho danzan pero su danza también es comunicativa porque según sea la dirección del ocho que hacen en su danza es por ahí donde van a encontrar flores y si lo hacen muy despacio es que es muy lejano y si lo hacen más rápido significa que es cercano o es decir tienen también una cierta simbología o signo de realidades para constituir entonces una comunidad la comunidad la comunidad se ayuda dando a conocer los otros miembros de la comunidad noticias que les ayuda a cada miembro y que a su vez ayuda al conjunto y la comunicación es justamente el elemento fundamental de los gregarios del grupo de lobos del grupo de perros del grupo de leones o pescados que cuando viene un tiburón y que comerá muchos de los pescaditos estos operan mensajes muy simples para la sobrevivencia todos los animales hasta los primates superiores esto ya en mayor medida tienen ciertos signos expresivos muy rudimentarios lo que no les permite acuerdos de la voluntad para lograr una conviabilidad de grandes números de participantes los animales no logran hacer comunidades muy numerosas ¿por qué? porque su medio de comunicación lingüístico es muy simple y no les permite llegar a acuerdos acerca de situaciones de mucho mayor complejidad el ser humano como tiene un sistema de comunicación muchísimo más complejo pudiéndole poner un nombre propio a millares de cosas de su vida cotidiana dice Mesa y no necesita describir de qué se trata y dice Pedro hoy ya se sabe y dice árbol y dice hormiga y dice muchas cosas reales que de no tener un nombre para cada una tendría que volver a describir esa cosa única y entonces no le permitiría comunicar demasiado porque se la llevaría en explicaciones el poner un nombre y sementalmente a la construcción de la cosa real con todas sus propiedades de cosa concreta y además un léxico o es decir un vocabulario que a cada cosa le pone un nombre permite manejar esas cosas y comunicar a los otros de que estoy hablando y a su vez ir creando lenguajes del lenguaje y entonces es posible una comunicación mucho más compleja argumentaciones destrucción de argumentaciones para llegar a consenso y al llegar a consenso el ser humano puede crear instituciones y al crear instituciones la complejidad de la vida de 100 500 1000 un millón de personas es posible gracias a la lengua es posible la complificación de la vida intersubjetiva y comunitaria la comunicación es entonces esencial repito se logra entonces por la comunicación y nombrar a cada cosa real en su contenido una convivialidad de grandes números de participantes que gracias a las estructuras argumentacionales logran los consensos que son condición de posibilidad de crear instituciones sociales enormemente diferenciadas como el Estado por ejemplo el Estado es una institución de muchas instituciones quizás la institución más compleja pero esto supone acuerdos a muchos niveles económicos jurídicos gubernamentales con códigos y con la lengua a la base de todo eso y entonces organiza la posibilidad de que los seres humanos convivan establemente aunque sean millones de miembros esta es la finalidad pragmática de la palabra la totalidad lingüística porque al fin todas las palabras están organizadas en sistema sujeto verbo predicado eso es una sintaxis pero cada una de ellas tiene un significado esto es la semántica y además hay reglas de relaciones entre personas que es la pragmática y todo esto es una totalidad lingüística de signos que permitan comunicarse con los otros que tienen la reglas de ese sistema lingüístico y que yo codifico en un mensaje pero la otra persona lo decodifica en el mismo mensaje y entiende lo que yo digo eso no se aprende rápido pero el niño a un año empieza ya a conocer qué significa esa palabra y cómo se actúa con respecto a los otros el ser humano no nace sabiendo hablar pero al año se empieza a dominar en su pequeño mundo un pequeño sistema lingüístico donde va aprendiendo las reglas de la comunicación la totalidad lingüística y debo decir es una totalidad va dando a cada palabra fonéticamente formulada o por la escritura el significado de una cosa real o ficticia y ahí pasamos justamente a un mundo nuevo lo que rápidamente se llama ficticia que no es lo real sino lo creado por ser humano vamos a ver de qué se trata porque la literatura va a ser un dominio de ese sistema ficticio dicen pero vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de lo ficticio el significado del real o de una cosa ficticia que gracias a la denominación ad hoc es decir en este caso en latín de cada cosa real con sentido ya no hay que describirla detalladamente para saber de qué se trata porque queda asignada por su en su contenido preciso con una palabra esas son las palabras que aparecen en un diccionario son miles y una persona domina algunas de esas palabras cuando tienen menos conocimiento menos información usa ochocientos novecientas palabras para la vida cotidiana pero si es más educado usa dos o tres mil y en el caso de los chinos en donde ellos significan cada palabra no cada letra fonéticamente la gran ventaja de la escritura fonética que apareció entre mesopotamia y egipto en el mundo fenicio en biblos y en sidón y en este gasa estas ciudades del oriente del mediterráneo que justamente estaban entre una mesopotamia que escribía más bien un sistema coniforme y un egipto que era más bien un sistema ideográfico y entonces de pronto los que usaban esos dos sistemas descubrieron que en realidad las lenguas tienen muy pocos sonidos 26 letras en castellano o 28 y entonces mejor ponerle a cada sonido una letra y por el sonido escribo la palabra no por alguna imagen como hacían los egipcios y entonces yo puedo rápidamente aprender los 18 sonidos de una lengua y escribir todas las palabras aunque sean miles y miles si uso un sistema ideográfico es decir el ser humano lo dibujo de una manera parecida al ser humano como los chinos que ponen un signo con dos patitas y como un cuerpo y eso es el ser humano pues claro tengo que tener como seis mil siete mil palabras en un lenguaje culto y tengo que tener seis mil o siete imágenes abstractas de las cosas reales pero imaginadas abstractamente como figura y no en cambio utilizar mejor los fonemas que utilicen la lengua pero hay un inconveniente cada lengua es distinta que otra lengua usa otras palabras con otros fonemas y entonces yo no puedo escribir alfabéticamente el persa porque el persa todas las palabras se dicen fonéticamente distintas entonces si escribo fonéticamente castellano el otro no me entiende pero si yo hago una imagen abstracta todos entienden y en China lo que pasaba es que había muchas lenguas pero escritas con una sola pero que no era fonética sino ideográfica entonces había que escribir ideográficamente y el otro podía leer por la abstracción de la forma de la cosa que se enuncia aunque fonéticamente no sabía cómo se llamaba era la solución de escribir una lengua con sistemas fonéticos distintos mientras que nuestra solución es escribir una lengua fonéticamente pero que no se entiende con las otras porque no hay imagen de comparación hasta que llega el sistema cibernético actual y nos permite hablar en castellano y la pequeña computadora de un celular la traduce al chino y cada vez lo perfeccionan más y entonces ya no va a ser ni de un esperanto ni de una lengua ideográfica sino que habrá una traducción fonética de una lengua a otra lengua pero eso es algo imposible en el pasado pero posible en el próximo futuro y bien si si digo mesa se entiende semánticamente lo que estoy expresando lo que posibilita la comunicación veloz no exigiendo la necesidad de una posterior detallada descripción de la cosa real o de la acción o de alguna realidad o aspecto de ella que se intenta expresar si si tenemos en cuenta que una lengua formada por unidades de las cuales la palabra es su unidad última significativa esto dicho rápido porque hay otros componentes que estudia justamente la ciencia del lenguaje y que no es tan simple si tenemos en cuenta que una lengua formada de unidades de las cuales la palabra es su unidad última significativa se entenderá que el mundo la totalidad de la experiencia vivida por un ser humano tiene en su conjunto de palabras una lenguisticidad uso esta expresión de Carl Jaspers una lenguisticidad paralela a la totalidad del sentido de los entes de dicho mundo estoy en el mundo y el mundo es la totalidad de sentido de mis experiencias entre ellas de las mesas encontradas en mi vida y cuando dicen mesa sé de lo que se trata pero si digo sapo y nube pues también sé de lo que se trata la totalidad del mundo ahora tiene un segundo una expresión paralela a la surrealidad en palabras hay una totalidad lingüística de la totalidad de los entes del mundo y es paralela la totalidad del sentido de los entes de dicho mundo en el que se manifiestan las cosas reales que maneja cotidianamente un mundo miembro de la comunidad humana quiere decir que nuestro mundo lo podemos cifrar en palabras cuya totalidad constituye el mundo lingüístico que no es el mundo de la vida cotidiana de las cosas reales con sentido la denominación de la cosa real entonces su signo hasta en los nombres propios de personas Juan Pérez esto es todo un tema de la lógica los nombres propios pero por último todos los nombres son propios porque las mesas son una manera de ser pero claro en el caso de las personas cada uno es distinto a todos los otros entonces yo puedo decir las personas y son todos los seres humanos pero Juan Pérez es único y eso me habla de otro fenómeno que no he tocado que es la exterioridad del mundo de cada persona con respecto al mundo de los otros y de cómo a su vez cada mundo o decir cada persona tiene una lingüisticidad propia porque aunque uno sepa el castellano y sea mexicano y hable un mexicano medio todos lo hablarán de una manera por último singular y esa singularidad es la de la lengua de una persona llamada Juan Pérez y entonces en eso va a cifrar también una diferencia en esa dirección de la subjetividad que se objetiva a través de los signos la palabra se transmite una antigua formulación semita y es la que explice al comienzo la palabra deviene cosa real el verbo se hace carne pero la tradujo para que se entienda lo que significa la palabra interna cerebral con una representación conceptual que se construye desde la realidad por las células nerviosas a su vez se le pone desde un léxico un diccionario que cada uno tiene en su cabeza a la cosa real a su vez representada las dos son experiencias subjetivas y cerebrales tanto la cosa real captada como el nombre que se le pone y como dije ese léxico es al fin individual porque alguien lo tendrá mucho más elaborado y otro mucho menos y uno usará palabras de mayor belleza ya tendremos que ver y cuando le expresa esa palabra será una obra de arte pero no todos tienen esa capacidad aunque los pueblos si la tienen en conjunto y son los grandes dichos de un pueblo son muchas veces las tradiciones y las poesías justamente tradicionales y más cuando son grandes obras como los clásicos de cada cultura el Upanishad o el Rig Veda o el libro de Confucio la Analecta pasan a ser propiedad de la comunidad y entonces son la palabra subjetiva que se objetiva a su vez cuando la pronuncio y alguien puede escucharla o cuando la escribo y alguien puede leerla y tanto el escuchar como el leer son dos modos para descifrar la palabra de la subjetividad que deviene objetividad en la expresión y eso es la palabra se deviene cosa real la palabra que tiene míticamente en el pensamiento egipcio ya dije la imagen de Toth que es la metáfora de la lengua y de esto la sabiduría del dios originario de Memphis se diferencia de Horus que significa el corazón y el mundo de la voluntad y los sentimientos quiere decir que ya había una filosofía hace 5000 años 3600 años antes que Aristóteles que hablaba de dos grandes facultades el ser humano la palabra expresiva el concepto la teoría y el afecto Horus que se puede poner en la objetividad de la realidad como una obra y en nuestro caso y en este caso como obra de arte la palabra ahora es la materia del artista de la palabra de un mitopoietis de un constructor de símbolos en un relato mítico y eso se llama mitopoiesis y Aristóteles dice es del filósofo es del amante de la sabiduría el ser causa de la mitopoiesis de la producción de mitos y los mitos son la explicación de la existencia humana en una cultura bellamente expresada y justamente ahí viene la poesía porque usando la rima y usando muchos instrumentos técnicos de la expresión artística de la palabra son más fáciles de recordar y por eso que las grandes obras de las culturas al comienzo todas fueron poéticas y no relatos literarios la literatura va a montarse sobre la poesía épica o constructiva de una cultura y de ahí entonces la obra de arte producida con palabras y de nuevo nos podríamos remitir a la definición de belleza que he dado dije que la belleza era el captar pero emocionarse ante la realidad misma como fuente de vida y en el caso de la palabra la palabra expresada poéticamente o con belleza es la realidad misma de la palabra captada por la subjetividad como siendo causa esa palabra de más vida ¿cuál? la más vida comunitaria porque esa palabra me permite construir la vida comunitaria y cuando más bella más fácil de concebir y de repetir y de entonces usarla para la construcción de la comunidad pero no no solo es útil y no está bien usar la palabra no solo es causa mejor fuente de vida comunitaria sino también fuente de más vida comunitaria o es decir al ser bella me descubre con más profundidad elementos de mi comunidad porque ella misma expresa esa riqueza hay que ir despacio para entender el asunto y entonces pasamos al tema de el nacimiento de la literatura la literatura moderna y ahora hablo de la moderna nace en el siglo dieciséis el relato de las mil y una noche del mundo persa musulmán que en realidad en persa se dice que significa mil mitos mil metáforas de la realidad el relato de los mil y una noche es el antecedente más importante de la cultura árabe persa musulmana de la legendaria Sherezade que encantó al sultán Shabriah de una masculinidad tóxica era un machista que se acostaba con una bella mujer y que después la mataba y entonces Sherezade sabiendo del peligro de este machista comenzó a relatarle mitos cuentos expresiones lingüísticas pero cada noche dejaba en el aire la terminación de esa historia y entonces el sultán queriendo saber cómo seguía la historia le perdonaba por esa noche la vida y Sherezade al día siguiente le concluía el cuento anterior y comenzaba otro y lo dejaba inconcluso y así mil veces de tal manera que el musulmán empezó a entender la vida de otra manera por la expresión bella e inquietante y también por el afán de llegar a la conclusión y se convirtió al fin y la dejó en vida esto es tomado hoy por las feministas musulmanas como el caso de una inteligente mujer que domesticó a un macho tóxico muy importante en el asunto no era una narrativa teológica que era parte de la poesía siempre tenía que ver con los dioses entre los griegos romanos egipcios y aún medievales ni tampoco de ninguna ciencia como la matemática la filosofía que no pretendía ser bella tan avanzada en el mundo árabe ni tampoco era una poética o una poesía era una narrativa cotidiana pero bella era un texto secular estético que abría un nuevo espacio de la ficción ese es el tema un nuevo espacio el mundo cotidiano tiene un mundo paralelo que es la lenguisticidad pero ese mundo paralelo de la lenguisticidad es todavía una realidad y una realidad secular pero con ello se puede construir otro mundo que es un mundo de la ficción y eso sí que es absolutamente humano ningún animal pareciera que es capaz de construir ese mundo de la ficción que va a construir la literatura en donde uno toma un autor empieza a leer y se transporta a otro mundo me adelanto pero de pronto leyendo García Márquez me transporto a Macondo que pudo haber sido mi pueblo y de hecho yo nací en un pequeño Macondo y a veces hablando con los campesinos de donde yo nací me digo ahora yo podría haber escrito otros 100 años de soledad porque esa gente vivía en el realismo mágico justamente como el de García Márquez porque es lo latinoamericano pero es un mundo construido por el lenguaje literario y ahí está la obra de arte en su culminación lingüística nace propiamente según los historiadores quizás con un Miguel Cervantes que da la casualidad que muere el mismo año que William Shakespeare el gran escritor inglés uno en España y otro en Inglaterra pero el español se midió con todos los relatos de la caballería medieval de esos que fueron a la tierra santa a recuperar el santo sepulcro y que también escribieron y que fueron los antecedentes pero él supera eso y Shakespeare más bien no usa esa artimaña sino que centra la subjetividad emotiva de las cortes reales de la burguesía naciente y ve las contradicciones que se produce en la vida emotiva sobre todo de la subjetividad trágica o dramática Cervantes y Shakespeare bajo la influencia como digo de la caballería medieval o de las intrigas palas ciegas crean un nuevo estilo que va a ser llamado literario al cual por ejemplo Hegel no le da ninguna importancia y le llama el lenguaje cotidiano la poesía si es arte lo otro no pero en América Latina tenemos un movimiento muy especial porque es nada menos que el boom literario y el boom literario va a ser una entrada de América Latina en lo que yo llamaría la construcción de una cultura globalizada o mundial realmente novedosa que va a ser seguida por muchos otros la literatura europea iniciada por los dos ya nombrados va a continuar con un Goethe con un Dickens con un Dottoyevsky Russo con un Oscar Wilde con un Joyce con un Kafka pero la latinoamericana va a comenzar por Jorge Amado por ejemplo en Brasil Alejo Carpentier que es un cubano nació en 1904 y murió en 1980 o es decir Carpentier es un hombre del siglo XX e inicia en pasos perdidos el origen el origen de la música como se logra y entonces relata la cotidianidad cultural latinoamericana y la expresa en una obra de arte que justamente tiene como el imán de que uno comienza a leer una aventura o un relato o un relato de un gran escritor del mundo y queda prendido por ella no puede dejar el libro tiene que dejar lo que estaba haciendo y durante cuatro o cinco días uno se transporta a otro mundo ese mundo es el que me interesa ese es el mundo propiamente humano en ese mundo ya lo veré está el mito la religión en ese mundo están las grandes utopías de la humanidad los grandes proyectos de la humanidad y de cada persona y son el último contenido de la existencia humana no tanto el comer y el beber y las casas y las las cosas reales son las cosas imaginarias que nos movilizan y entonces es notable la importancia de ese mundo paralelo al mundo cotidiano ese es el mundo de la literatura y por eso entonces que de qué estamos hablando en américa latina entonces surge esto allá por los años 40 50 pero se incrementa en los 60 y en ese año 60 corren muchas cosas en américa latina comienza un proceso de lo que yo llamo la segunda emancipación hay productos culturales novedosos teología de la liberación es un retorno al cristianismo primitivo filosofía de la liberación que nosotros practicamos se origina al mismo tiempo que el boom o un poco después pero en el mismo ámbito revolucionario de gran cambio social la teoría de la dependencia que en la ciencia económica descubre el origen de la pobreza de nuestro continente y entonces hay en esos años grandes descubrimientos culturales entre los que se encuentra en la estética el boom literario la estética se verá enriquecido del realismo mágico del pueblo latinoamericano como signo de haber comenzado su segunda emancipación política económica y cultural que lucha por su descolonización epistemológica del eurocentrismo moderno agobiador también en la estética y entonces lo que se descubre es la estética popular el boom expresa la belleza vivida por un pueblo ignorado esclavizado oprimido y entonces este surge a la historia la literatura es una narrativa de ficción pero esta observación es parcial la mera ficción sería un relato de la mente imaginario y abstracto sin relación con la realidad histórica cotidiana de un pueblo pero no es así la literatura abre en efecto un mundo trascendental simbólico paralelo a la cotidianidad que no se ocupa de lo que pudiera llamarse el acontecimiento real que la ciencia histórica intenta describir con objetividad científica pero que la literatura no intenta describir con esa objetividad no comprometida sino que la literatura mete al lector dentro de un escenario donde rápidamente pareciera ser un actor de los acontecimientos que se cuenta y que reconoce que está viviendo el pueblo latinoamericano en ese en este momento lo que acontece primeramente que tal que la tal descripción explicativa objetiva no puede ser sino constituida desde la subjetividad del historiador en el caso del relato histórico científico una pura objetividad sin sujeto constituyente que es imposible y contradictoria en lo que se llama la objetividad de la ciencia histórica que supone siempre de todas maneras una subjetividad interesada pero que no sería el caso ahora de aclarar pero el nuevo hecho de que se denomina objetividad la constitución de lo real en tanto objeto de un observador incluye inevitablemente que dicho objeto no es idéntico a la realidad misma de la cosa real como de suyo que abarca abarcada o comprometida en toda su infinita complejidad es imposible al observador humano finito que solo tiene de la cosa real como verdad la actualización cerebral intencional de muchos aspectos de la cosa real decir objetividad es enunciar que la subjetividad cognoscente sabe solo un aspecto de la cosa real contra la incognosibilidad de la cosa real en sí de Kant pero nunca absolutamente la ficcionalidad en cambio de la literatura es en efecto una metáfora de la realidad simbólicamente expresada de un aspecto real de la vida cotidiana uno se da cuenta que el año de soledad es una obra de arte y es una construcción de Gabriel García Márquez pero va describiendo cosas que uno ha detectado en la realidad objetiva empírica de nuestro mundo pero interpretada de tal manera que devela un sentido profundo frecuentemente oculto para una mirada ingenua del mundo cotidiano en esto se asemeja al arte fotográfico que aparece como meramente mimético saco una foto y lo que hago es imitar la realidad olvidando que el artista fotógrafo interpreta la realidad sin modificar objetivamente ningún aspecto de lo real pero por el color blanco-negro u otros escogidos intencionalmente por la perspectiva que adopta el fotógrafo por la textura física de la misma foto y por muchos otros elementos artísticos minimizados unos o maximizados otros producen en el observador de la foto un descubrimiento y un efecto emocional la áiscesis desconocido para el mero observador anestesiado insensibilizado por el sinsentido de las percepciones diarias o los paisajes ya conocidos que pasan desapercibidos en su belleza en la insensibilidad de lo deslucido de lo repetitivo saber descubrir y sentir emocionalmente lo cotidiano en profundidad es lo propio de la literatura la fotografía y por supuesto también en el cine el mundo simbólico paralelo quiere decir que hay un mundo cotidiano real que describe Heidegger en ser en el mundo hay un mundo lingüístico también paralelo primero que dice con palabras ese mundo es todavía real pero hay un tercer nivel que es un mundo simbólico construido por el artista y por la cultura donde está el último sentido de las cosas que se viven pero que no son empíricamente demostrables sino son humanamente soñadas construidas y propuestas y estas por fin o por último se transforman en las más importantes porque al fin la vida de un ser humano no es lo que acontezca durante tantos años desde que Nacia muere sino de aquello que formuló como el sentido de su vida que alcanzó o no pero que lo movió a vivir y lo movió a vivir con el entusiasmo estético y la emoción de construir algo valioso bello estético además bueno y verdadero y eso por último el sentido de la vida feliz lo que hace feliz a la vida quiere decir que este mundo literario construido como ficción es realmente el mundo religioso la fantasía literaria y los sueños utópicos económicos políticos eróticos aún y muchos otros es el mundo humano por excelencia si el ser humano construye algo que nadie puede construir ni los dioses si lo hubieran ni los animales es ese mundo ficcional del sentido y del sueño el reino de la libertad como lo pensaba Schiller y lo usa Marx es el mundo humano por excelencia ni los dioses ni los infrahumanos lo poseen tan pletórico como el omio o el homo sapiens pienso que es lo que Platón denominó cosmos uranos Platón dice que las ideas de lo justo de lo bueno estaban en un mundo de las ideas de la perfección era un mundo divino también de los dioses ese mundo era un mundo construido por el cerebro humano tenía una existencia neuronal era un mundo imaginario pero es una imaginación que es la que alienta la vida como dice Galeano otro gran artista de la escritura cotidiana secularizada para que nos sirve la autonomía la utopía sino son irrealizables nos sirven para caminar y entonces en ese sentido es lo más importante ese mundo uranós de Platón era un poco el mundo imaginario un espacio ideal donde para Platón se daban las ideas el mundo creado por el ser humano producto de la fantasía artística colectiva popular también pero habitable simbólicamente por una imaginación creadora cuando el lector se interna en la trama dije narrativa de cien años de soledad deja de existir en su mundo cotidiano y se traslada a Macomb el pobrecito simbólico del autor en su niñez era real que se vive con una emoción sentida la aicesis que muchos habitantes de nuestra América viven cotidianamente lo extraordinario es en lectura latinoamericana es que toman del pueblo y de la cultura popular las metáforas que construyen como un relato simbólico pero con referencia a una realidad existente en la cultura popular es una narración racional diría Paul Ricard como en el caso del mito en base a símbolos y el símbolo hay que saberlo interpretar y el símbolo es justamente no un relato empírico meramente sino un relato de segundo sentido de lo empírico y ese es el mundo de la literatura el símbolo por eso tiene un doble sentido primeramente el que se deja ver directamente en el relato literario y al que se refiere indirectamente y oblicuamente connotativamente ese mismo relato literario de tal manera que cuando uno lee una obra como la de Alejo Carpentier se da cuenta que es una construcción de un gran artista pero está hablando de algo que uno ha constatado muchas veces que no sabe decir con tal belleza y que no sabe decir con tal profundidad pero que sabe que es real pero el que lo relata no lo hace con una intención histórica de describir algo empírico sino de desarrollar lo simbólico que tiene la realidad misma y de ahí entonces la potencia artística creadora sobre todo para un mundo que se abre como futuro porque entonces el que lo lee vive ese mundo futuro y querría hacerlo realidad y ahí viene lo revolucionario de una literatura comprometida porque nos hace vivir como real algo que todavía es simbólico pero que aspiramos a que pueda ser real y en el fondo como dice José Mujica el asunto no es hacer esa realidad sino haber luchado por construirla y la lucha por la construcción produce la felicidad en el actor pero de ese mundo que fue presagiado por la literatura y entonces se descubre el sentido revolucionario del arte ya dado en el pueblo pero expresado por el genio literario que tiene un dominio de la lengua pero no de la lengua solo de la imaginación de aconteceres que se manifiestan como plausibles que tienen la igambre de realidad y que abren un boquete de esperanza la literatura tiene una función extraordinaria esto que estoy diciendo es solo el comienzo de lo que habría que plantear en la clase 15 y llevarla hasta las últimas consecuencias porque habría muchas cosas todavía que decir de la literatura dicho lo cual podríamos volver entonces a la poética a la poesía como lo hace la tradición la poesía épica que es la poesía de la origen de una cultura y de una cultura popular yo diría que estamos en un momento de poesía épica poesía revolucionaria en estos días acontecen eventos en Chile se vota la mayoría por poner en cuestión la constitución escrita por el pinochetismo y hacer una nueva constitución en estos días el gobierno de Morales que ha sido destituido ganó las elecciones y una segunda generación pobrecista que piensa en una revolución popular descolonizadora tomar el poder y entonces hay acontecimientos que influyen a que los literatos escriban sobre estos acontecimientos y afirmen la esperanza épica de una nueva etapa latinoamericana por eso que hay una gran literatura del boom pero al mismo tiempo hay un gran movimiento histórico hacia la segunda emancipación sería la poesía épica pero la poesía trágica es aquella que más bien considera las exigencias de un cierto realismo que piensa que hay una necesidad en los acontecimientos inevitables y entonces lo trágico es la resignación de alguna manera ante la necesidad del destino y por eso los griegos fueron los grandes campeones de la poesía trágica porque el héroe no podía liberarse de las reglas dictadas por los dioses en el destino mientras que la poesía dramática es aquella que entra en la confrontación y en la libertad y en la no resignación al destino y por lo tanto en la afirmación del ser humano como un ser constructor de la historia Paul Rico de nuevo citarlo dice y Adán pecó y al pecar fue expulsado del paraíso un paraíso de la necesidad del destino y ahí comenzó la historia y ahí Adán podía cometer el mal pero también tenía la posibilidad del perdón lo dramático es cometer la falta pero existir la posibilidad del perdón porque es un destino libre y entonces la poesía cobra todas esas figuras el último tema a trabajar es el teatro donde la literatura y la poesía como palabra retoma corporalidad humana y entonces alguien toma la forma de la de un intérprete de un símbolo de un personaje y entonces se representa visualmente ante el pueblo la literatura y la poesía con nuevas facultades que también sí la tienen hasta los animales los animales tienen también actuaciones teatrales se disfrazan para ahuyentar sus enemigos esto lo muestra muy bien la Katia Mandoki en su libro tantas veces referido y entonces tenemos el teatro clásico sobre todo el griego y después ya el teatro hoy popular donde la gente de pueblo crea teatro para enseñar situaciones límites de ese mismo pueblo hoy en América Latina hay infinita cantidad de teatro popular es una moda y hay obras muy interesantes que muestran la actividad que hay en este momento de teatro popular y entonces tanto la literatura como la poesía y el teatro crítico popular tiene una belleza muy particular y una impronta en los procesos históricos de cambio impresionante y por eso el arte es también revolucionario pero hay que situar esos temas por parte en la obra definitiva que escriba aunque sea muy corta pero donde devuelta más claramente a estos temas que es comenzado a tratar en esta tesis 15 hacia la descolonización artística de la palabra la literatura la poesía y el teatro latinoamericano por último hemos avanzado no mucho hoy pero marcando algunas líneas que tendrán que ser escritas en el próximo futuro y también estamos ya próximos al final de estas humildes 18 tesis de este día buenas tardes tesis 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 tesis